Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, nosotros estamos ubicados en la zona de Montesinaí, específicamente en la cooperativa Trinidad de Dios a las afueras del colegio Julio Estrada y Casa, que es uno de los colegios que ha determinado y ha detectado o identificado más bien el Ministerio de Educación junto con la subsecretaría de esta cartera de Estado, pues que no cuenta con la infraestructura ni el mantenimiento necesario para poder recibir a los estudiantes para que puedan estudiar de forma presencial. En la zona 8 son de 30 a 35 los establecimientos educativos que no cuentan con la infraestructura necesaria y que de esta cifra, 22 se encuentran aquí en Montesinaí. Tenemos a continuación el siguiente reportaje. Y mientras 60.000 estudiantes retornaron a la presencialidad, en otros establecimientos educativos la situación luce así, completamente deteriorados y con padres que hacen lo que está a su alcance para que tengan las condiciones mínimas para que sus hijos reciban clases, aunque esto implique llevar hasta pupitres. La unidad educativa Julio Estrada y Casa, ubicada en la cooperativa Trinidad de Dios de Montesinaí, se encuentra en evidente deterioro. Y en la parte interna, Karen, madre de familia, cuenta que el problema es aún más complicado. Es en toda la escuela. Aquí no tenemos lo que es agua, no hay luz, todos los cables se los han llevado. Arriba las paredes, estos chicos que consumen se han llevado todo lo que son las paredes. Que mientras tanto siguen arreglándoselas con la educación virtual, con el poco internet que pueden conseguir. Un problema que tiene ya dos periodos lectivos. ¿En casa las están enseñando? Sí, virtual, por Guasta. La subsecretaria de Educación de la Zona 8 mencionó que se han identificado hasta el momento de 30 a 35 establecimientos educativos en mal estado y que de este número serían 22 los que están ubicados en Montesinaí y que no sería únicamente deterioro por falta de mantenimiento o por el clima, sino que también habrían sido afectadas por robos y vandalismo. Estamos haciendo un análisis pormenorizado para ver si toda la infraestructura de la institución educativa no está apta para albergar de manera segura a nuestros estudiantes o son solamente ciertos sectores y podemos generar otros planes de contingencia. Que ante esto se espera presentar este viernes por parte de la ministra de Educación, María Brown, un plan de contingencia para que los estudiantes puedan seguir recibiendo educación y que se destinarían a nivel nacional un presupuesto de 650 millones de dólares para una intervención integral. Bien, de lo que han indicado y lo que se espera es este anuncio el día viernes por parte de la ministra María Brown que estará en la ciudad de Guayaquil. Es lo que puedo comentar hasta esta hora de la tarde, compañeros, ustedes tienen más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria, y muchísimas gracias.